Estamos de regreso y ya lo habíamos planteado, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo en materia de seguridad en San Luis Potosí a raíz de estos desencuentros que se han vivido entre algunas policías municipales de la Huasteca Potosina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado, que derivó incluso en algunos operativos de revisión en donde la pregunta es, pues qué fue lo que se encontró durante estos operativos, están certificadas o no nuestras corporaciones policíacas en los municipios de San Luis Potosí, cuentan o no con los permisos para estar operando y pues por ende y en consecuencia de qué tamaño es la fuerza pública en los municipios potosinos, sobre todo en la Huasteca. De eso platicamos esta mañana con José Luis Ruiz Contreras, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado. Muy buenos días, Secretario. Erika, muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Secretario, pues fue nota, sin duda alguna, el desencuentro que se vivió entre un presidente municipal de la Huasteca Potosina y la Guardia Civil por el intento de revisión de su vehículo. A raíz de eso supimos de varios operativos, precisamente para revisar a las corporaciones policíacas municipales. ¿Cuál fue la situación y cuál ha sido el resultado de estas revisiones a las corporaciones municipales, Secretario? Bueno, mira, quiero comentarte, Erika, al respecto que existe una coordinación, una coordinación entre autoridades federales y esta Secretaría para llevar a cabo revisiones a las corporaciones municipales. Revisiones que son ordinarias, extraordinarias, con la finalidad de que se encuentren dentro del marco de la ley en el uso de su licencia oficial colectiva. Todos los municipios en el estado de San Luis Potosí están regulados bajo una licencia oficial colectiva que está a nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por ende, bajo esa licencia pueden hacer uso de las armas, pueden incorporar y reforzar, fortalecer sus corporaciones municipales a través de la contratación, a través de la convocatoria, a través de la formación de elementos que la propia Academia de Seguridad Pública les brinda. Y es necesario llevar a cabo este tipo de revisiones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Seguridad Pública nunca llevará una revisión de manera unilateral, siempre en coordinación. Todo ello permite establecer que se encuentren dentro del marco de la ley, que estén haciendo uso de las armas correspondientes, de los vehículos, de los uniformes, del parque de cartuchos útiles, cuáles han utilizado, etcétera, cuántos. Y son revisiones que nosotros hemos llevado a cabo. En todos los municipios, en todo el estado, de cualquier color, Erika, partido, para nosotros no hay partido en estas revisiones, porque también la Secretaría de Seguridad es objeto de revisión, como ha ocurrido y ocurrió la semana pasada también, donde la Secretaría de la Defensa Nacional me revisa a mí, a esta Secretaría, a mi cargo, de que todo esté en orden dentro del uso de esa licencia oficial colectiva. Son revisiones que al menos dos o tres por año se realizan por parte de la Sedena, hacia esta Secretaría y en conjunto ambas instituciones, hacia los municipios, Erika. Ahora, dentro de estas revisiones que se llevaron a cabo, ¿qué se encontró, secretario? ¿Hay problemas con las corporaciones policíacas municipales? ¿Se están cumpliendo con las normatividades, con la reglamentación? ¿O sí encontraron ahí situaciones que observar? Y se localizaron situaciones a observar, y no obstante que se tuvo una reunión en coordinación con el CEFIN para hacerles ver a todos los municipios, a las administraciones entrantes, que cuál era la situación, el estado, el estatus de su corporación, sus fortalezas, sus debilidades, cómo debían incorporar sus elementos, la contratación, los exámenes de control y confianza, el otorgamiento de la posesión de las armas a los propios elementos, unos que ya están certificados, otros que no pueden porque son de primera incorporación o contratación, y no obstante ello, que se les hizo ver a la mayoría de los municipios en esta reunión con el CEFIN y coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues encontramos ciertas inconsistencias que podrán solventar y que lo van a hacer, como es la contratación de elementos, el otorgamiento del uso y portación de un arma de fuego cuando no tienen la capacitación, la formación, les otorgaron licencias que los acreditan como tales cuando no han pasado los exámenes de control y confianza y por ello se generan este tipo de situaciones, las cuales encontramos en el municipio de Tancangüí. Ahora, secretario, ¿qué es lo que procede en esos casos? Cuando se detecta una omisión en algún municipio, cuando se tiene que retirar a cierto personal porque no está acreditado, ¿qué es lo que procede para seguir garantizando la seguridad? Mira, en un primer término no podemos permitir esto, tanto la Secretaría de Defensa Nacional como esta Secretaría, que continúen con el uso o la posesión de las armas, por tanto, se les retiran las armas, son de los municipios, pero están reguladas bajo la licencia oficial colectiva y nosotros no podemos permitir que se haga mal uso de ellas, fuera del marco, por tanto, se retiran, se aseguran las armas y se podrán devolver previo trámite administrativo que no es complejo a los ayuntamientos para que puedan hacer uso de las mismas siempre y cuando tengan el estado de fuerza necesario o elementos para que puedan hacer uso de las mismas y se les puedan entregar a estos. Por tanto, se aseguran en un primer término las armas, se pide que se exhorta a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento, para que presente la documentación respectiva. Si están en trámite, se pueden entregar a los elementos para que continúen con el proceso de regulación o bien, en el extremo, se pueden poner a disposición de la Fiscalía por el ejercicio individuo de las funciones públicas. Mientras tanto, entiendo, para reforzar la seguridad le entra la Guardia Civil Estatal, ¿es correcto? Es correcto, Erika. Nosotros no dejaremos de tener presencia en ningún municipio, en ninguna colonia, en ningún sector. Lo tendremos siempre esa presencia en todo el estado, en los 59 municipios, como lo hacemos hasta el día de hoy. Ahora, cuando esto sucede, ¿hay coordinación con el presidente municipal? Es decir, ¿quién manda los elementos de la Guardia Civil Estatal que están apostados en algún municipio en estas labores de reforzamiento? ¿Es el estado? ¿Se coordina con el municipio? ¿Cómo funciona? Y también te lo preguntaría de manera muy clara, secretario. ¿Se han encontrado vínculos de policías municipales con grupos delictivos? Mira, en un primer término, en cuanto a tu primera pregunta, siempre estarán bajo las órdenes, bajo la regulación, bajo la supervisión de tu servidor, del comandante de la Guardia Civil, División Caminos, y así, en la cadena de bando con los comandantes regionales. Entonces, todos los elementos de la Guardia Civil siempre estarán bajo las órdenes, bajo las indicaciones, bajo el mandato de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también coordinados con las autoridades municipales en el municipio que encuentran comisionados, adscritos, o también bajo la coordinación de las autoridades federales. Siempre trabajamos bajo esa postura. Y en otros casos, sí hemos encontrado vínculos en algunos municipios con elementos municipales que estén ligados o que tengan algún indicio de que puedan estar relacionados con algún grupo electivo. Esto se ha visto en algunos municipios. ¿En cuáles, secretario? Mira, en el municipio de Matehuala, en el municipio de Tamuín, entre otros. Secretario, buenos días. Gracias, el gobernador mencionaba estos días que hay municipios que tienen pues hasta seis elementos, nada más de seguridad, caso de Huehuetlán. En este tipo de situaciones, si hay seis elementos para un municipio, ¿estar apoyando la Guardia Civil? Es un número muy pequeño para una seguridad en un municipio. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenos días. Pues prácticamente dejan toda la responsabilidad en la Guardia Civil, en esta secretaría, Jonathan, es lamentable que administración tras administración despidan a los elementos. Cada trienio se contratan elementos de seguridad pública y al final del mismo los despiden, los dan de baja. Eso no puede ser. Nunca, con esa mística, con esa idea errónea, nunca podrán fortalecer sus policías municipales. Por tanto, desde el inicio de la administración, se les hizo ver a los ayuntamientos que no despidieran a sus elementos ya certificados, ya con formación inicial, ya con una inversión en cuanto a la persona de cada uno de los elementos que pasaron por una academia, y deciden mejor despedirlos porque fueron contratados en una administración. Imagínate que eso ocurriera en el Estado, despedir en el próximo sexenio a los 1.700, 1.800 elementos que fueron contratados en este trienio con el gobernador José Ricardo Gallardo, pues no, sería absurdo, erróneo totalmente, y es lo que está sucediendo en las policías municipales. Los despiden sin justificación alguna, y obviamente ellos tienen que hacer uso de sus recursos, pero el problema lo tienen en la seguridad, que no la pueden brindar con los dos, cuatro, seis elementos que se quedan con ellos. Ahora, secretario, sabemos que justamente en estas labores de seguridad se han desplegado, como ya lo decía, elementos de la Guardia Civil Estatal. Sin embargo, ayer se presentó un accidente bastante aparatoso en donde participaron dos unidades de la Guardia Civil Estatal. ¿Qué se sabe al respecto, secretario? Bueno, aclarando ese tema, solamente participa una unidad de la Guardia Civil Estatal. El impacto se da entre un vehículo particular y una unidad de la Guardia Civil. Esto en el municipio de San Nicolás Tolentino, en la carretera libre al municipio de Río Verde. Pero el encuentro se da, y coincidentemente quien tripulaba el vehículo particular es un elemento de la propia Guardia Civil que se encontraba a bordo con su familia. Lamentablemente se impacta con la unidad de radiopatrulla de esta Guardia Civil, y por eso la coincidencia de que tanto el tripulante... ¿Así que los dos vehículos fueran elementos de la Guardia Civil? Sí, sí, son elementos de la Guardia Civil, exactamente. Los elementos activos que se encontraban entre los lados están estables, fueron dados de alta, sin ningún problema, solamente los daños materiales. Y por cuanto hace a la familia del elemento, este entró a quirófano el día de ayer, se le están brindando, se le está apoyando en los temas de atención médica. Entró a quirófano, salió bien, está estable. Hay pronóstico de dos menores que también están estables, y estamos esperando un tercer resultado de la persona femenina que también se encontraba a bordo del vehículo. ¿Fue una imprudencia de los civiles, pues, de quien estaba de descanso? Mira, los primeros indicios permiten establecer así que se invadió el carril contrario, donde venía o circulaba la CRP de nosotros. Ya serán los dictámenes periciales quienes determinen cuál fue la situación. Al parecer estaba mojado el piso, el pavimento, la carpeta asfáltica, y eso probablemente provocó que se invadiera el carril contrario. Ahora, se nos vienen las festividades de Santolo y del Día de Muertos, secretario. El gobernador del Estado ha planteado que esto va a ser una mega festividad. De hecho, se ha otorgado un megapuente para quienes están en el sistema educativo, para que puedan acudir y disfrutar de estos eventos, lo cual prevé que se está apostando porque sea un evento de una gran proyección. Sin embargo, pues, ante estos eventos de gran proyección, viene el reto de cómo garantizar la seguridad, seguridad que tendrá que ser en materia carretera, pero también en los diferentes municipios, dentro de lugares muy particulares donde se van a estar viviendo las fiestas, etcétera. Pero también combinado con la vida nocturna, secretario, porque al final de cuentas, pues, los chavos aprovechan estos días de descanso, más que para las festividades tradicionales, pues, también para armar las propias fiestas. ¿Cómo lograr garantizar la seguridad en una festividad que resulta tan versátil y tan amplia? Sí, efectivamente, tenemos un gran reto nuevamente con este operativo denominado Xantolo. Ya lo hemos realizado en otros años, pero con la dinámica que traemos, Erika, con los saldos blancos que se han dado desde el operativo en el proceso electoral de este año, en el mes de junio, el operativo de la Feria Nacional Potosina, los operativos que es Camino Seguro respecto del periodo vacacional, y traemos esa inercia con la disposición de los elementos. En este caso, en este corredor hacia la Huasteca, hacia la zona Huasteca, zona media, se va a disponer de más de 400 elementos de la Guardia Civil y División Caminos para que tengan esa cobertura en los municipios donde tiene mayor efervescencia, mayor, tiene mayor presencia las festividades de Xantolo. Es un puente, como tú bien lo has mencionado, de tres, cuatro días, que nos va a permitir que, obviamente, una derrama económica, una ocupación hotelera, en restaurantes, la gente caminando en el centro histórico, el desfile monumental que se va a llevar a cabo también aquí en la capital del estado, bueno, pues nos va a permitir redoblar los esfuerzos en materia de seguridad, sin desatender toda la seguridad que nosotros brindamos en todo el estado. Por ende, garantizar la seguridad, generar acciones de prevención es nuestra prioridad en el estado, y como tú bien lo señalas, la vida nocturna, pues no va a parar, las festividades se van a prolongar a altas horas del día durante este puente, y estaremos atentos también, esto en coordinación siempre con las policías municipales, con las áreas de protección civil, en fin, estamos desplegando este operativo que concluye hasta el próximo martes 5 de noviembre con la finalidad de que todo, en todo el estado se genere un saldo blanco, Erika. Finalmente, secretario, pues el día de mañana te tocará ser parte de estas comparecencias que se están llevando ante el Congreso del Estado, bueno, como parte de esta glosa del tercer informe de actividades del gobierno del estado de San Luis Potosí. ¿Qué es lo que esperas de este ejercicio? Y bueno, pues también, ¿cuál es la postura que tú tienes? ¿De qué vas a ir a aportar en esta comparecencia? Y te lo pregunto, secretario, porque bueno, lo que hemos visto es lamentablemente que los diputados no están llegando preparados, que no están llegando pues con cuestionamientos serios, pero pues creo que también es parte de la responsabilidad de los funcionarios llegar a tratar de brindar la mayor información que se pueda. ¿Qué es lo que esperas y qué es lo que vas a aportar en esta comparecencia, secretario? Sí, Erika, el día de mañana tenemos la comparecencia de tu servidor como parte de la glosa del tercer informe del gobernador José Ricardo Gallardo. Y en esta parte, en lo que corresponde a la materia de seguridad, de mi parte, es puntualizar, puntualizar los temas que abordó el señor gobernador, pero también aquellos otros temas que son del día a día y que nos permiten tener acciones de prevención, de inteligencia, de coordinación, de resultados, con la finalidad de que se informe a los integrantes de la legislatura, a los diputados, a la sociedad en general, pues cuál es el trabajo que hacemos, esto partiendo de las actividades y las responsabilidades de las cinco direcciones que están a mi cargo, la Guardia Civil, reinserción social, la academia en cuanto a su formación, C5 en cuanto a la cobertura, inversión, equipamiento, el espacio que ocupa la dirección que regula a los menores y por ende la Guardia Civil, son direcciones en las cuales existe un gran trabajo, un gran empeño de todos los elementos que se encuentran adscritos y esperemos que las observaciones, los cuestionamientos que hagan los legisladores sean objetivos, sean propositivos, pero también se reflexione respecto de todo el trabajo que hace esta Secretaría. Secretario, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, te voy a pedir que podamos seguir en comunicación siempre que platicamos contigo, te dejo esta puerta abierta porque me parece fundamental que la ciudadanía conozca de viva voz qué está pasando en materia de seguridad, cuáles son las realidades, pero también las acciones que se están tomando y cómo se está tratando de atender esta problemática, pues que es permanente y que es constante. Gracias, Secretario. Claro que sí, Erika, muy buenos días a tus órdenes. Buenos días, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado.